A veces se topará con situaciones de manejo menos usuales, arena profunda, lecho fluvial seco, travesía de riachuelos con fondo embarrado, todas estas situaciones requieren técnicas especiales y precauciones. Veámoslas detenidamente. Al aproximarse al punto de entrada, si tiene tracción a cuatro ruedas, póngala y cambie a la mínima velocidad avanzando a un ritmo constante. Avanzar más rápido es la clave para terrenos blandos, más que revolverse y probablemente quedar atascado. Cambiar de marcha sobre arena blanda a veces causa una rápida pérdida de tracción y termina hundiendo el vehículo. Si se atasca, dé marcha atrás si es posible y vuelva a intentarlo, o selecciona una marcha corta y avance a paso más lento. Subir las revoluciones y hacer girar las ruedas es contraproducente. Lo más probable es que se hunda más. Manejar en las dunas está generalmente prohibido. Los daños a la vegetación crean inestabilidad y pueden tener consecuencias negativas. No obstante, podría estar atravesando dunas donde sí está permitido. Esto requiere fuertes medidas de seguridad porque las dunas cambian continuamente de forma y tamaño. Probablemente la zona que atravesó sin problemas la semana pasada o incluso ayer puede ser peligrosa hoy. Algunas dunas, como las parabólicas, tienen una pendiente suave a un lado pero al otro lado hay un precipicio. Si maneja en zonas de dunas, tenga mucho cuidado, reduzca la velocidad y maneje dentro del límite de visibilidad. Si tiene que cruzar un río, no se aviente nada más así. Puede ser mucho más profundo de lo que parece y con un lecho muy blando. Primero maneje con extremo cuidado. Camine si es necesario. Cuando lo atraviese, hágalo con precaución. Busque un punto de cruce establecido, como un vado o paso elevado, pero si no hay nada, trate de planear la mejor forma de cruzar. Tenga en cuenta la profundidad del agua, a qué velocidad fluye, la condición del lecho. Está lleno de agujeros, piedras grandes, troncos hundidos, rocas sueltas, barro o arena blanda. También observe los puntos de entrada y salida. Son muy empinados, son resbaladizos. En otras palabras, haga su evaluación sobre el terreno. Una vez dentro, será demasiado tarde. Ir desplazando su peso es la clave para mantener el equilibrio y una mayor tracción. Por ejemplo, necesitaría sacudir el ATV de lado a lado para sacarlo de un hoyo. Bueno, hemos repasado casi todo. Nociones básicas que usted debe saber y practicar si quiere manejar seguro. Naturalmente, eso no es todo, pero muchas cosas pertenecen al sentido común, como no llevar pasajeros, respetar los derechos del propietario del terreno, cuidar el entorno y no manejar bajo los efectos del alcohol o drogas. Pese a las bromas de que los ATV son juguetes para niños grandes, no lo son. Pueden ser un valioso instrumento de trabajo o una inagotable fuente de diversión. Pero la ignorancia, falta de atención y abuso del ATV o de su propia capacidad podrían causarle muchos dolores de cabeza. Para terminar, si usted quiere aprovechar al máximo su ATV, solo hay un camino a seguir. Manejo inteligente, manejo seguro.